Los resolutivos de este acuerdo que nosotros estamos emitiendo lleven un rendimiento a la sentencia elegida por el Tribunal Electoral del Estado se refiere a que el 30% de ordinarios que en un principio se había otorgado entre seis partidos, ahora únicamente se va a repartir. Entre cinco y al Partido Verde únicamente le va a corresponder el 2% de ordinarios. En la cantidad igualitaria estamos hablando de que antes era de 120.378.02 al mes y ahora estamos hablando de que aumenta a 144.453.63 mensuales para los cinco partidos. En el caso del Partido Verde tenemos la situación de que obviamente al haber sido considerado en la repartición del 30% igualitario que se da de ordinarios, tenía una cantidad, recibía una cantidad anual de 1.444.536.27. mensualmente esto equivalía a 120.378.02 pesos al mes. Ya habíamos nosotros entregado las prerrogativas de enero, febrero y marzo, lo que significa que bueno, se tiene que hacer la diferencia porque actualmente ahora solo le debieran corresponder 48.151.21 pesos al mes. Lo que hace la diferencia de las prerrogativas que recibió de enero, febrero y marzo, tenemos una diferencia de 216.680.43. Que esta diferencia, como lo ordena el tribunal, se le va a ir descontando de manera proporcional de abril a diciembre, lo que significa que de abril a diciembre el Partido Verde únicamente va a recibir al mes 24.075.61 pesos.